Si me viera Igual que vos Si el espejo me devolviera Una imagen mejor Tendría vergüenza No tendría conciencia No sería ni la mitad de la mitad Si pudiera ser Pues imparcial Si de un lado lo bueno Del otro el mal No tendría inocencia No tendría la fuerza Mi sentencia sería La vulgaridad No tendría vergüenza No tendría conciencia No sería ni la mitad de la mitad Soy como soy Esto es lo que hay Es lo que te doy Soy como soy No pidas lo que no tengo Que lo que tengo Es lo que te doy Si no hiciera Lo que sé Si hiciera lo que se supone Que debo hacer No tendría inocencia No tendría la fuerza Mi sentencia sería La vulgaridad No tendría vergüenza No tendría conciencia No tendría conciencia No sería ni la mitad de la mitad Soy como soy Esto no es lo que hay Es lo que te doy Soy como soy No pidas lo que no tengo Que lo que tengo Es lo que te doy Soy Soy como soy Esto no es lo que hay Es lo que te doy Soy como soy No pidas lo que no tengo Que lo que tengo Esto no es lo que hay Es lo que te doy Soy como soy Esto no es lo que hay Es lo que te doy Lo que se entienda Solo es lo que te doy No es lo que te doy Yo que te doy Gracias.